4, 3, 2, 1 La mire y me doy cuenta que me está mirando Mueve sus caderas y me va hipnotizando Te tiro un beso y mis manos están sudando Me da muestras los ojos, creo que estoy enamorado Y puedo volar, volar en sus manos Me mira, se ríe, me está señalando Báilame así que me gusta Puedo morirme en tus turbas Báilame así que me gusta Me vuelvo loco por vos La mire y me doy cuenta que me está mirando Mueve sus caderas y me va hipnotizando Te tiro un beso y mis manos están sudando Me da muestras los ojos, creo que estoy enamorado Y puedo volar, volar en sus manos Me mira, se ríe, me está señalando Báilame así que me gusta Puedo morirme en tus curvas Puedo morirme en tus curvas Báilame así que me gustas Me vuelvo loco por vos Báilame así que me gusta Me mira, me sonríe, sus caderas me hipnotizan Ya no sé qué decir Báilame así que me mueve Mueve sus caderas Mírale que quema Ella es pura candela Bailando a fuego lento me está quemando Sigue, sigue, no te pares A las curvas permanean Y que siga la fiesta Báilame así que me gustas Puedo morirme en tus curvas Báilame así que me gustas Me vuelvo loco por vos Azul, 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 Azul Que que, Azul Azul, Azul, Azul Báilame así que me gustas